Es bueno saber que los coronavirus son toda una familia de virus, no son nuevos. Se conocen desde hace mucho tiempo y que es nuevo es un coronavirus llamado SARS-CoV-2 que provoca una enfermedad respiratoria aguda llamada COVID-19. Es altamente infecciosa porque se transmite a través de las gotas de saliva que salen cuando estornudamos, tosemos o incluso cuando hablamos. Y estas gotas y microgotas pueden entrar a nuestro sistema a través de la boca, la nariz o los ojos. Como una vez contagiado, el virus puede tardar de 5 hasta 14 días antes de causar síntomas. Podemos contagiarnos y contagiar a otras personas tocando nuestra cara y a los demás, aunque aún no nos sintamos enfermos. Aunque todos nos podemos enfermar, el 80% no presenta síntomas graves o ningún síntoma. Las personas con más riesgo de tener consecuencias graves son los adultos mayores o quienes tienen condiciones preexistentes como asma, diabetes, enfermedad cardíaca, trastornos inmunitarios o fumadores. ¿Qué medidas debemos tomar ante esta enfermedad? Primero que nada, lavarnos las manos a conciencia y frecuentemente. Es extremadamente importante mantener ventilados los espacios donde vivimos o trabajamos, debido a que algunas partículas de este virus son suficientemente pequeñas para persistir en el aire, especialmente en lugares cerrados. También hay que sanitizar bien estos lugares, como nos lo explica el doctor David Morales. Hay diferentes formas de poder sanitizar o desinfectar o deshacernos de este virus de la manera más eficiente. Tenemos varios productos disponibles en casa y de ellos, de manera resumida, te podría decir que la composición que nosotros tenemos en la parte del virus es una parte proteica, es esta parte de la membrana que cubre a final de cuentas la información para poderse replicar este RNA que se encuentra dentro de esa esfera y lo que nosotros vamos a destruir básicamente con toda la parte de los agentes sanitizantes es la parte de la membrana que cubre todo esto. Una vez que nosotros abrimos esa estructura, finalmente destruimos el virus. Esto lo podemos hacer directamente con muchos compuestos que algunos de ellos tienen estructura similar, como por ejemplo el jabón y los detergentes, mientras que por otro lado podemos utilizar otro tipo de agentes oxidantes, como por ejemplo es el hipoclorito de sodio o el cloro comercial que típicamente usamos en casa, así como el gel sanitizante que tiene un alto contenido de alcohol. No olvidemos los tiempos, los tiempos son importantes. Hay que dejarlo al menos la parte lavada de las manos, 20 y 30 segundos el gel. No hay que limpiarse, hay que dejarlo que se evapore directamente en las manos, mientras que la parte sobre todo del cloro, que es el que más podemos utilizar de manera más común en supervivencia, que son porosas, rugosas, como una disolución, debemos de dejarlo que se evapore también lentamente para que pueda llevarse a un efecto sanitizante de manera eficiente. Si nosotros lo limpiamos o lo quitamos inmediatamente, estamos quitando el efecto que esto pudiera tener porque estamos quitando el ingrediente activo para más virus. Debemos utilizar el cubrebocas en todo momento para reducir el riesgo de contagio. ¿Cómo nos ponemos el cubrebocas adecuadamente? Pasa las cintas por tu cabeza y orejas, cubriendo por completo nariz y boca. En caso de estornudar o toser, usa el ángulo interno del brazo para cubrirte. Si el cubrebocas está húmedo, roto, desgastado, te lo pusiste en el cuello o la cabeza, o después de visitar a un enfermo, tienes que desecharlo. Y por ningún motivo, guardarlo en el saco o chamarra. Mientras estés usando el cubrebocas, no debes tocarlo o removerlo, ya que aumenta el riesgo de autocontagio por si alguna partícula del virus quedó pegada en él. Para removerlo, siempre tómalo por las cintas elásticas. Retíralo por detrás sin tocar la parte externa. No lo arrojes al espacio público por ningún motivo. No lo compartas con nadie y no lo dejes sobre superficies sucias, como mesas, sillas o repisas. Si te encuentras platicando con alguien, observa que usa el cubrebocas de manera correcta, lo cual reducirá considerablemente la posibilidad de contagiarse, debido a que, como habíamos comentado, las partículas viajan a través del aire. Y practica el distanciamiento social. Tener contacto con muchas personas hará que mucha gente se enferme al mismo tiempo, y eso puede saturar los servicios de salud, lo que puede costarle la vida a más personas. Evita viajar, las reuniones sociales y los eventos masivos. Hará más lenta la propagación y asegurará que todos los enfermos tengan la atención necesaria. Recuerda que algunos enfermos de COVID son asintomáticos, es decir, que pueden ver si sentirse sanos y no presentar ningún síntoma, pero aún así pueden contagiar, por lo que te recomendamos no interactuar con gente que no esté en tu círculo. Y si tienes que hacerlo, deja una distancia de dos metros entre ti y los demás, o mejor aún, quédate en casa, y en medida de lo posible evita salir en esta emergencia sanitaria. Recuerda seguir estas medidas de prevención para mantenerte sano. Y si se cuida uno, nos cuidamos todos.